Buenas sean todos, bienvenidos a un nuevo video de Acuario Listuario. En esta oportunidad hicimos un proyecto que refería a un estanque para Carpas Coy. Un estanque que tiene 4 metros de largo por 2 metros y medio de ancho y 60 centímetros de alto. Acá estamos haciendo todas las pruebas necesarias, controlando que le pusimos un filtro LifeWare de UV para evitar todo lo que son algas, que tener agua siempre impecable y demás, ahí se ve la bomba de subida. Estamos en la etapa de prueba de equipos, que no falle toda la paga hidráulica, para que funcione el ladeador, porque pusimos un ladeador para que ayude a oxigenar mejor el estanque. Ahí se ve una de las salidas, controlando, hay un filtro externo PONC que se encuentra detrás de la pared, que es el que filtra el agua del estanque y ahí se puede apreciar como estábamos llenando poco a poco. Lo más difícil de todo esto, para nosotros, fue llegar hasta allá, quedaba muy lejos, pero son proyectos que nos encantan y vamos a todos lados siempre. Importante. Funcionó todo perfecto, estaba el estanque lleno. La roca que ven ahí es una roca que pesa 700 kilos. Tuvo que traerla con un camión, lingarla y colocarla, pero era para sacar esa parte minimalista y darle un toque de corte. Se ve todo lo que utilizamos nosotros. Instalamos muchas tomas de electricidad, por la duda que el día de mañana quieren agregar un nuevo artefacto. Acá se ve la instalación del UV. No utilizamos nada de cañería de manguera de cristal. Utilizamos cañería de riego, que es mucho más expresiva. Acá se puede apreciar el filtro que les comentaba anteriormente. Y el areador con su caja para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Importante. Las carpas. Todo nuestro kit de medición. Herramientas porque siempre algo puede fallar o algo puede suceder. Hay que estar previsto de todo. Son carpas importadas. Rondan los 30 centímetros más o menos en promedio. Una coloración muy llamativa en cada una y distinta. Después de aclimatarlas durante un tiempo, lo más importante, largarlas a su nuevo hogar. Ahí las vemos. Se adaptaron perfectamente al estanque. Que bueno, fue fácil porque el estanque estaba hermoso. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Comenten. ¿Te gustó este uno de estos? Chao, chao.